Hoy la Comisión Directiva Central está sesionando de acuerdo al mandato que nos dio el Congreso de nuestra entidad en la ciudad de Nogoyá, que justamente coincidía en esto, que es dar una prórroga, digamos, emplazar al Gobierno Provincial para que en el día de hoy nos pueda acercar una propuesta salarial que contenga nuestras demandas, porque es evidente que nuestros salarios están hoy por debajo a partir del mes de octubre por debajo de la inflación. Nuestra demanda contundente en nuestro Congreso es seguir sosteniendo que los salarios estén por encima de la inflación, tal cual lo ha expresado el Gobernador de la provincia de Entre Ríos. Y bueno, esto no ha ocurrido, es una preocupación muy importante con los datos inflacionarios que van ocurriendo, como los salarios van en desmedro de los trabajadores. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros, la Comisión Directiva Central, ha definido para el día de mañana miércoles y para el día del jueves un paro de 48 horas y para la semana que viene, para el día martes, un paro de 24 horas al no tener respuesta a nuestras demandas construidas colectivamente, que son un reclamo legítimo que venimos realizando. Todos nuestros posicionamientos, entendemos la transición, pero sostenemos que tiene que... Hasta el 10 de diciembre esperamos respuestas desde el Gobierno y desde el 10 de diciembre a la próxima serán quienes asuman nuevamente las autoridades. Nuestra agenda y nuestras demandas no cambiarán y seguiremos estando siempre los trabajadores desde el lugar de mayores conquistas de derechos y también cuidar los derechos que tenemos. El sostener el bienestar de los trabajadores, los salarios de los trabajadores, en especial digo de la provincia de Entre Ríos y en especialmente digo de los trabajadores docentes. En realidad esos trabajadores son, esos salarios nuestros son en el día a día, nuestros compañeros o con nosotros cobramos nuestro salario y en dónde los transformamos. Los transformamos y los llevamos y también a los pequeños almacenes, a los distintos locales de nuestros lugares y en eso hace ese círculo, ese círculo que en realidad movemos y trabajamos ese engranaje que también no solamente favorece a los trabajadores docentes y a los trabajadores del Estado provincial, sino también ayuda y colabora a todas las economías regionales. Entonces ahí está la responsabilidad en la redistribución, en mejores salarios, en mejores condiciones para los trabajadores de la provincia. ¿Han tenido algún tipo de diálogo ya formal o informal con las autoridades selectas, entrantes? No tuvimos hasta el momento ninguno de esos diálogos, pero sí todas las autoridades entrantes conocen la agenda de ACMER que es pública, conocen nuestras demandas y conocen muy bien desde qué lugar siempre estamos los trabajadores en la defensa de los derechos que venimos sosteniendo de antes de los 90 y venimos defendiendo las banderas históricas de nuestros compañeros que transitaron desde defendiendo antes de esta democracia y luego en la democracia esos derechos conquistados. Nosotros definimos los días de paro para mañana miércoles y para el día jueves y para la próxima semana para el día martes y nuestra demanda, primer principio no quedar por debajo de la inflación en ninguno de los meses de este año 2023. Una definición que como mínimo un 7% por encima de la inflación, cuestiones que vinimos sosteniendo y pudiendo en julio, en agosto y en septiembre, entonces lo que estamos pidiendo es una recomposición retroactiva al mes de octubre que no deje en ningún momento a los trabajadores de la educación por debajo de la inflación. Por eso decimos como mínimo un 10 retroactivo octubre pensando en la inflación que se conoció y también para los meses siguientes un adelantamiento porque los meses siguientes en este mes de noviembre, cuando lo cobremos noviembre ya, ha transcurrido una inflación que se conoce en diciembre, entonces por eso estamos pidiendo un adelantamiento en los salarios como lo pudimos y como lo conquistamos en los meses de julio y agosto.